En la jornada de la lactancia materna que estamos del 1 al 7 de agosto con un lema, la misma de protección de la lactancia materna, responsabilidad compartida. Como su nombre lo dice, no es solo la responsabilidad de la madre, sino también del padre, de la familia y bueno, nosotros personal de la salud aquí presente. Ahora en una situación importante en la provincia y bueno, el país y el mundo con el tema de la COVID, protegiendo esa madre, ese bebé y ayudándolo y explicándole la importancia de la lactancia materna. Como bien todos sabemos, la lactancia materna es un regalo que le da una madre a su hijo, su primer regalo. En ella hay muchas propiedades, tanto inmunológicas como el rapor entre madre e hijo que se establece que va a ser un vínculo para toda la vida. Dentro de esas propiedades inmunológicas protege a ese recién nacido ante agresiones infecciosas a nivel de su vida, ya que su madre en ella le va a transmitir anticuerpos que creó durante toda su vida y se lo va a transmitir por esa lactancia materna. Hasta la fecha, nuestro banco de leche ha asistido más de 2.000 pacientes aquí en el banco de leche y 77 donadoras tenemos hasta la fecha ahora. Con un total de más de 600 recién nacidos beneficiados con la leche materna que recolectamos aquí, sí sería importante transmitirle a estas madres que están en sus casas, que recién dieron a luz, que están con nosotros aquí en el hospital y las futuras madres que vendrán en camino. Que bueno, esta lactancia materna es un acto de nobleza, es un acto de bondad de una madre hacia un hijo. Que no le eviten, que más bien la fortalezcan con la ayuda de la familia, del padre, de las amistades, del personal de la salud que va a estar alrededor de ella. Y bueno, por una lactancia mejor, un mundo mejor.